¡Suscríbete! En la red de atrás van camino a la frenada de la curva número 10 Ahí se tira Marcos por el interior, se va a colocar quinto Pues bueno, primer adelantamiento de la carrera Se ha ido un poco largo Marcos ahí Cuidado que ahora puede salir algo mejor Ismael De cara a la 11-12 Ahí van a ir en paralelo a la última curva de circuito Muy, muy peligrosa Ismael por dentro, tiene que levantar Detrás viene, creo que es Ferran Rabaseda Que se va a tirar por el exterior en la curva número 1 Ojito, porque estos movimientos Estas luchas lo que hacen es un pequeño efecto Alejandro haciendo stopper Y mira Kevin como va, eh Ultra pegadísimo Alejandro Codina Mira Kevin por fuera, va a hacer larga la frenada Se tira por fuera, va a tener el interior Ahí sale con todo Se pueden tocar Saliendo con muy poco grip, con muy poca Tracción Detrás sale el vento La defensa de Alejandro Esto le viene bien a Marcos Ahí lo tenemos, oye pues un Porsche Adelantando a un BMW en recta Esto es noticia Bueno, se ha tirado frenada En recta no te creas que le había sacado mucho Buen adelantamiento de Ferran Que se coloca sexto A Ferran, perdón Que se escapa de los chicos de Kronos Y ojito con Ferran, eh ¡Ay, ay, ay, ay! Piloto por detrás, Fran Castillo al muro Fran Castillo al muro Vamos a ver, porque el golpe ha sido frontal y muy fuerte Cuidado ahí que tenemos a Marjo En esa primera posición, dominando 4 con 4 Sobre Alejandro Codina que viene peleándose Con Kevin Jiménez Bueno, peleándose Es que eso es un tren Yo creo ¿Cuál es el vagón principal y cuál el final? Ahí va Al exterior de la 10 Luego tendrá el interior Apura con todo Alejandro Por fuera Kevin Se puede tocar Qué bonito, qué bonito, qué bonito Saliendo ahora ahí Ha tenido que levantar Alejandro Cuidado que se mete ahí Alberto Se han tocado Se han tocado Ha tenido que levantar Se mete Alberto en la tercera Ahí Marcos Que huele sangre Se va a tirar al interior en la 1 Ojito con esto Es lo que veíamos venir Lo que veíamos que podía suceder Marcos se mantiene en la quinta Ahí lo vamos a ver Quizás con el puente no Vaya Pero sí se han tocado Ahí, ahí, allá Y es un punto crítico Y sobre todo ahora Kevin Ver si es más rápido que Marc Marc tiene 8 con 1 de distancia Es imposible que le alcance Pero bueno Hay que ver Uy, sale el doblado delante justo Jorge Se apartará Ay, ay, ay Cómo ha tenido que frenar Complicada la situación ¡Ay! ¡Alberto! Que casi se lo come Mira Alejandro Peleando con el coche Mira cómo van, eh Mira cómo van Se enseña Se enseña Alejandro Alberto que tapa el interior Como buenamente puede No se tira ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Fua! Es increíble que los tres Hagan esa frenada perfecta Mientras tanto Marc 10 segundos por delante 10 con 4 Ahí vemos el dorsal 58 Volando 10 con 5 ya ¡Fua! Es increíble Y luego por detrás Si te fijas Nos quedamos con Marc ¿Eh? Marco Sotero también Alejandro Codina también Pues esto puede ser indicativo De los que venían detrás Han ahorrado, eh Marc Llobet Vamos a ver la parada Ha parado también Alejandro Codina 9 con 6 Serrán Rabaseda Raúl Levia Está sin más tensión ahora Sí, a ver qué pasa, eh Kevin sale 8 con 2 También sale Alberto Torres A ver dónde salen con respecto Alejandro Codina, eh Ahí está Alejandro No, no, pues Alejandro ha perdido mucho en box Porque pierde mucha comba con ellos Vamos a ver por detrás A los chicos de Carbono Que están saliendo de box ahora Tenemos ahí a Albert Molinero 8 con 9 Uy, y sale por detrás de Raúl Levia Ojo, ojo, ojo Ojo que Raúl Levia Les acaba de hacer un undercut No uno Sino dos A los chicos de Sode A ver cuánto ha sido la de Raúl Voy a verlo Pues Raúl ha hecho 9 con 1 Muy parecida la de ellos, eh 9 con 0 y 8 con 5 Mejor los de Cronos Pero claro Al hacer el undercut Y hacer una vuelta Más Por decir Parar una vuelta antes Ha tenido pista libre Y ha podido tirar Quizás hay Sale desbocado el coche Lo medio para Uy, ha tocado, eh Ay, sí No parece grave, Jorge Pero el golpe Ha estado ahí Le está haciendo un Sergio Dalma A Alberto A Kevin Bailar pegados Es bailar Mira, 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 mira Cómo ha tapado Kevin ¡No, no, no! ¡Le sorprende! ¡Alberto en la frenada de la 10! ¡Se va a ir un poco largo! ¡Se ha ido largo! ¡Se ha ido largo! Pero oye, 1.010 es para este piloto Cómo lo ha intentado Se ha tirado con todo Le ha salido mal Pero oye, hay que probar Lo ha intentado Lo ha intentado Se tira, se tira Se acerca, ¿tú crees? Se acerca, se acerca Tiene un doblado delante Se tira por el exterior Alejandro, Alberto por dentro Vamos a ver Aquí el de fuera Suele salir mejor Ha habido toque Lo pierde Alejandro Lo consigue controlar Sigue en paralelo Ahora lo veremos repetido Y lo consigue salvar Ay, 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 ay Vamos a verlo repetido Pues mira, 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 mira Se iba al exterior Muy bien Ismaelis Se ha tirado por dentro Para adelantar a Raúl De lujo Muy bonito Mario Bet Que va a ser el ganador En el día de hoy De nuevo De nuevo Segunda victoria para él Tercera para su equipo No, segunda para el equipo Segunda para el equipo, sí Y tercer podio para él Tres carreras de las Tres que puede correr No le vamos a volver a ver más Pero es que las tres veces Lo hemos visto en el podio Increíble Victoria para Mario Bet Carrerón para él Muy bien, Marc Recuper vulnerable En la época No 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 No